Y entonces, luego parece que se ha complicado un poquito ahora, en esta última fase se ha complicado un poquito, nos atacaron unos Tentem, se ha caído el barco, estamos encerrados en esta isla, parece que hay alguien que está utilizando nuestro nombre, que seguramente serán los malos, que es el Team Rocket de aquí, por así decirlo. Seguramente la asquerosa esa esté utilizando mi nombre para liarla. ¿Qué dice? ¿Que busque qué? Ayuda. Ya, hijo mío, pero... ¿Y esta? Hola. Vale, nada. ¿Y mis patines o algo? No, en la celda no estarán. ¿Tiene que estar mis patines a lo mejor por algún lado o qué? La historia es un poco tópico. O sea, no tiene nada de... No es grandilocuente ni nada por el estilo. Bastante simplista, pero bueno. Bien, o sea, no es... Realmente creo que no es lo que buscan ni los fans ni yo. O sea, yo en este tipo de juegos la historia me suda bastante... El nabo, la verdad. O sea, no busco algo profundo, ni que me haga reflexionar, ni... Ni nada en este juego. Oye, estoy muy perdido, eh. No sé qué mierda pasa. Vale. Vale, si por aquí no podemos ir. Por abajo tampoco... Cravelon. Dime. ¿Cómo lo ves? Vale, vamos a darle caña a este. ¿Qué haces? Mátalo. No, Pedrusco. Sí, Pedrusco rápido, ¿no? Sí. Voy a volver abajo. No sé. Sí, es que algo me he tenido que dejar, creo. Toca hackear el juego, Cravelonguianos. No, el Cravelon... Ah, no. Tú no lo tenías todavía, ¿no? Cravelon, ¿me dijiste? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Quién lo tenía? Ah, era... Era necro. Era necro. Hostia, por un momento pensé que lo tenías tú también. Vale, por ahí estaba... Con el señor ese. Aquí tampoco. A lo mejor me he dejado algún sitio... Y no me da cuenta, eh. Espérate. ¿Algún desvío? Vale, por aquí nada. Por aquí nada. No, lo pillo el viernes. No hay mapa. No hay mapa. Es que me han quitado... O sea, me han metido en la cárcel. Por eso, porque piensan que yo la estoy liando. Y me han quitado mis tentens, porque estos no son los míos. O sea, yo estos no los tengo. Los míos molan más. Son mucho más guays. Aunque no los tengo tan evolucionados, pero bueno. O sea, están subidos de nivel. Y me han quitado todo. Mapa y... Mis objetos para curarme. Todo. Por eso estoy yendo cada dos por tres al viejo pedófilo a que me cure. Porque es el único que me cura a cambio de sexo. Creo. No hay nada confirmado, pero... Se intuye. Se intuye que es lo que quiere. Oye, pues no veo nada, de verdad. Oye, señor, de verdad. Gracias, hasta luego. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, señor? Mira. Let's go. Yo me la juego, ¿eh? Estoy muy loco. Llegaremos a algún lugar, ¿no? Vale, aquí no podemos ir, ¿no? Porque parece que está todo cerrado. Ah, coño, pero aquí sí. Vale, puta madre. Te he hecho el lío, ¿eh, pavo? Ya está, ya está, ya está. Madre mía, profesional. Buen trato. Hombre, que me cure a los tenten a cambio de sexo. Es lo que hay. Estoy harto de luchar siempre con los mismos. Tenten de hipocristal. Quiero ver tus tentens exóticos. Te vas a llevar a una decepción. Son todos de cristal y poco más. Hackeado. Ya está. Ya está hecho. Pues el cabrón me la ha liado. No, no puedes pasar sin patines. A ver. No has visto que sí. Que se calle. Bueno, este tiene tierra. El único que tiene planta... O sea, agua es este. De los que tenemos aquí. Vale, le voy a tirar tierra a este. Y este lo cambio por Nesla, seguramente, ¿no? Con Nesla la haremos por cuatro a este. ¿Y el otro qué es? Es fuego solo, ¿no? Este. Creo que sí que es fuego solo. Me parece que este es solo a fuego. No sé, hay una cosa que a lo mejor no es muy popular. Yo una cosa que siempre he pedido a Pokémon es... Porque hay una cosa que me da bastante rabia. Rabia a mí personal, ¿eh? Sé que no lo pide todo el mundo. Pero es que... Pero es que... Que lo... ¿Cómo se dice? Coño, ahora no me sale la palabra. Que lo rehagan. O sea, que empiezan de cero. Con otros Pokémon totalmente diferentes. O sea, que no empiezan por los... Con los primeros 150. Sino que empiezan de cero. A mí me molaría. Y yo creo que es algo que le echa para atrás a muchísima gente que quiere empezar a lo mejor. Porque tú ves a alguien que quiera empezar y dice... No, es que hay... ¿Cuántos hay ahora? Casi mil, ¿no? Hay 900 y pico, creo. Me parece que sí hay 900 y pico. Yo creo que eso debe tirar para atrás a muchísima gente. A mí me tiraría para atrás, la verdad. O sea, de hecho yo solo completo la... La Pokédex y ya está. Ya está luego. Luego el tema de... O sea, de... De estos. Estos me vienen... Regular. De hecho, mira, vamos a huir de este combate. No, porque si tengo... Joder, hijo mío. Digo, si tengo que cambiarlo, no me interesa. Y al final me van a hacer el lío los cabrones. Pienso igual. Deberían de empezar poco a poco porque como niño... Exacto. Si vienes... Exacto, exacto, exacto. Tú ves todo eso y dices... Venga, hasta luego. Me voy a capturar 900 Pokémon con los cojones. De hecho, yo diría que la franquicia Pokémon vende más a los adultos. A los que se han criado o nos hemos criado con ellos. Que para niños como tal, creo, eh. No sé. ¿Wow? ¿Y ese? ¿Hola? Este lo vimos el otro día. Lo tenía un chico, ¿no? El otro día, me parece. Yo lo he visto paseando a alguien con esto. Que me flipa. Esto es full cristal también, ¿no? No sé si hacerle focus por si me revienta. ¿Será cristal solo? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de solo cristal. Espérate, espérate. Vamos a hacerle focus. Bueno, no, espérate. Yo creo que el buni se lo puedo cargar del tirón. Como niño, no. Como padre, que tienes que pillarle los juegos para lo que otro... ¡Exacto! ¡Exacto! Es que a mí me pasa eso. O sea, yo con la mía... Cristal lucha. Cristal lucha ese. Hostia, pues me mola. Me mola un montón, ¿eh? Hostia, pues a ese le van a reventar como le tiran un ataque de lucha. A mí me pasa lo mismo. O sea, yo a mi hija le tuve que coger todos los Pokémon. Y es en plan... Oye, no quiero jugar a esto. Déjame en paz. Niña, coño. Porque encima a la mía le da miedo, ¿sabes? Que es en plan... A ver, es pequeñita. Tiene... Bueno, tampoco es tan pequeñita. Tiene cinco años. Pero le asusta pelear. ¿Sabes? No sé por qué. Es en plan, yo qué sé. Yo con tu edad estaba jugando al Prince of Persia, niña. No sé. Hátelo mirar. A lo mejor no lo tuyo. Hostia, este. Ah, porque es de tierra. Cállate. Cállate. ¿Por qué la hace por dos tierra? ¿No era de tierra este? ¿Por qué la hace por dos tierra? Si es cristal... Y tierra. Hostia, me ha roto el culo eso, ¿eh? No lo entiendo. Hostia puta. Patada doble, espérate. Patada doble. No, ahí está. No entiendo por qué le hacemos por dos a este, con tierra. A ver. ¿Cómo se llamaba? Buni... No sé cuántos, ¿no? ¿Dónde estás? Buni, buni, buni. O bun, bun, bun. Eso. ¿Por qué le hace defensas? Por dos. No debería, ¿no? Al ser cristal, sí. Pero al ser tierra, la tierra no debería de afectarle, ¿no? ¿O cómo funciona esto? Tierra, tierra es uno. Por eso... Ah, tierra, tierra es uno. Vale, 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 vale. Que no la neutraliza. Necesitaría curarme en esta zona, ¿eh? De mierda. Porque me han jodido el culo con bullcrain este. ¿Meteríamos a este que es fuertillo? No, espérate. Sí, meteré a este. Y a Nesla, por si acaso. ¿O qué? Y dejaré de luchar contra el cristal, supongo. Solo contra los combates estos. Muy buena. Señor, 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 señor. ¿Dónde va? No esperaba encontrarme aquí a nadie, excepto a los mineros. Pero esto es una sorpresa agradable. Anyway, back to work. Muy bien. Gracias. Pasa de mi puta cara. Por fin alguien que tiene pinta de domador competente. Competente, competente, ya lo veremos. ¡Hostia! Hacía tiempo que no veíamos al cerdete, ¿eh? Vale, pues... Supongo que haremos el ataque este. Que le hacemos 80, se lo pegamos a este. Nos va a reventar el cerdo, ¿no? Seguramente. Nos va a... Es que nos va a quitar un montón de vida al cabrón. Hostia, no lo he matado. Pensé que lo mataba, ¿eh? Pensé que mataba al Pigepig. Pensé que lo mataba directamente. Depende de la pasiva. Ya, pero... Es muy raro no encontrarse con la pasiva de Atocha. Vamos a ver. Por favor, que no tenga la pasiva del daño, si no. ¿No la tiene? No la tiene. Vale, para quien no lo sepa, el Pigepig tiene una pasiva. O sea, puede tener una de las pasivas que te quita un 40% del daño cuando muere. Joder. Es muchísimo el 40% del daño. Me extraña que no la hayan nerfeado ni nada todavía. Porque he visto a mucha gente quejarse de la pasiva. Vale, de estos pas... Bueno, tenemos el de agua. No, voy a pasar, creo, ¿eh? Voy a pasar, porque encima este es cristal. Me lo pueden joder todo. Hostia, ¿no me dejan? Ah, sí, sí. Esa pasiva es Dios. Sacarán algún peluche. Hay un peluche para los que hicieron el... ¿Cómo se llama? Los que financian el Kickstarter. Que tiene un nombre eso. Los backers. ¿Backers se llama? Eh... Les regalaron un peluche. Del Pigepic. Ah, parche, coño. No sé qué he leído. Creo que he leído peluche, ¿puede ser? Puede ser que haya leído peluche, ¿eh? Se me ha ido la olla. Será rara y entre que tienes que sacar uno con la pasiva y buenos stats... ¿Que será rara? Lo podemos mirar fácil, ¿eh? A ver. ¿Esto no es un buscador? No, esto no es un buscador. ¿Qué es esto? No, 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 no. Déjame en paz. Es Pigepic, ¿se llamaba, creo? Sí, ¿no? Pigepic. Rates. Ah, pero no te pone porcentaje de que salga. No lo pone, ¿eh? ¿Cómo? Aquí te pone un 50%. ¿La han buffado? ¿La han buffado o qué? O esto está mal. Estará mal, ¿no? Un 50% imposible. Un 50... Es esta, ¿no? When knocked out. Sí, al atacante le quitas un 50% de su vida máxima. Eh, muy buenas. Eh, Hdreanimado. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Está nerfeado al 40%. Vale, lo sacaron con un 50% y luego lo nerfearon. Vale, vale, vale. Es que si no me parece una locura como lo hayan buffado al 50%. O sea, pero locura de mal. Vale, rayo. ¿Teníamos a Nesla? Tenemos a Nesla. ¿Todo bien? ¿Te pasan los Spoth? ¿Qué son los Spoth? Muchísimas gracias por el follow. ¿Qué son los Spoth? Pásame el enlace por Wisp. Espérate. Te susurro. Ahí. Está nerfeado al 40%. Es absurdo. Ese cerdo es dios. Cerdo tanque con cebo. O el Saipas one shoteando. Cerdo tanque con cebo yo lo veo, eh. Eh, ¿dónde sale? Ah, vale, vale, vale. Ya sé lo que me quieres decir. No, de momento no. Bueno, pásamelo y ya lo miraré. Sí, sí, sí. Vale, a ver. Este era veneno. Veneno, veneno. ¿Solo era veneno? No, veneno luchador. O sea, hay que quitar cristal aquí. Veneno luchador. ¿Tenemos algo con aire? ¿O psíquico? Ah, bueno, loali, ¿no? Loali tiene un ataque de... Vale. Y esta es planta, fuego. Fuego, pero este está muerto. Este está en la mierda. Sacaremos al pequeñete, pero bueno. Loali. Sí, sí, que no me acordaba de loali de los huevos. ¿Vulor? Loali for the win. Vamos a ver. Lo que pasa es que este hace muy poco daño, ¿eh? Hostia, aquí el... No tenemos revivir, ¿no? Creo. O sí, ¿teníamos uno? Puede ser. No me metan mierdas. Ventisca. Este es un 120. Poca prueba. Vale, pero da igual. Tú dale. Tú dale. Y este... Supongo le haremos ascuas. ¿Cuántos tiene? Tiene cuatro, Tentens. Estamos un poquito regular, ¿eh? Estoy leyendo las stats aquí. Hostia, se ataque a Jesucristo, ¿eh? En patinete. La madre que lo parió. Ya no está quemado, pues muy bien. Pues mira, un venenito. Sabrosón. Y un ascuas. No, un ascuas quita quince... Ya, vas a descansar. Yo creo que solo con el veneno... Y así guardamos un poquito de mana. A ver qué nos saca. Seguramente saca algún cristal, supongo, ¿no? ¿O no? Ah, ya está. Madre mía, soy más blando que la mierda, pavo. Vale, esto es para tirarse por aquí. Este señor querrá combate, ¿no? Seguramente. Espera, te tengo... Tengo un revivir. Vamos a revivir, ¿eh? Pero luego no tengo... Vamos a utilizar esto, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Quizás debería haber apurado un poquito más. Pues puede. Pues puede. Vamos a dejar ese. Va. Continuamos. Hola, señor. ¿Por qué tienen que hacer tan estrechos estos espacios? Me entra claustrofobia estando aquí. Lo siento mucho, pero me tengo que ir. No quiero saber tus mierdas. Nada tú mismo. A lo mejor debería conseguirme una mascarilla. No me da ninguna quest, ¿no? Vale. Denis, te gustaría. Y pan sol. Y ahí de fresco a raudales. A ver, dice. Hasta que se me ocurrió darme un paseo por la... A ver si adivinas. Yo qué sé. ¿Cómo se llama la fobia? Otra fobia que te... O sea, yo qué sé. Tentenfobia. Acrofobia. Tentenfobia. No, menos mal. Acrofobia. Exacto. Nunca he tenido el vértigo. Muy bien. Pues nada. Mala suerte para ti. Oye, ¿por qué no puedes salir ahora? ¿Qué decís por aquí? Estoy jugando sin parar hace unos días. Este juego es una droga. Ah, coño. Tenemos aquí esto. Me acabo de dar cuenta ahora. La hemos liado pardísima porque he gastado el revivir. Me está absorbiendo la vida. Ya ha salido un luma. No me ha salido ningún luma todavía. Ninguno. Y creo que estamos por el final. Bueno, en parte bien. Porque a lo mejor luego me dedico a buscar alguno. En plan salvaje. Acro. ¿Acro? ¿Qué es acro? Soy colega. Vale, muy bien. Bueno, da igual. Muy bien. Ah, vale. Que es la de acrofobia. Vale, vale, vale. Todo el mundo sabe que te has escapado de la cárcel. Y el aspecto que tienes. Muy bien. ¿Y qué quieres? Ten cuidado. O sea, ten. Quédate con esto. Te ayudará. Vale. ¿Qué me da? Capucha. Ojo. Ojo. Túnica de anonimato. Muy bien. Llevamos aquí en plan de fugitivos. No sé. Esto se las ha inscrito ahora. Hay un montón de guardias. Vale, evítalos a toda costa. Si yo fuera tú, en fin. Eres domador, ¿no? A lo mejor puedes encontrar camadería, bla, bla, bla. Se supone que ellos son tu gente, ¿no? Por cierto, como pequeña muestra de agradecimiento por sacarme de la cárcel. Me ha devuelto, creo que... Vale, o sea que me devuelven todo. Menos mal. Menos mal. Y aquí y ahora es donde nuestros caminos se separan. Si alguna vez te devuelvo a ver... O sea, te devuelvo a ver. Te espero. Muy bien. Pues vamos a cambiar nuestros centems, ¿eh? Hostia, esto mola, ¿no? Aquí en plan... A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está esto? Esto está en personalizar, ¿no? Bueno, está curioso. Vamos a cambiar los colores. Pero está curioso, ¿no? Pantalombia. Me puedo poner este. Y así vamos en plan... Yo qué sé. A ver, ¿qué tintes podemos poner a esto? Tampoco tenemos mucho que elegir, supongo. Si lo pongo full rojo, voy a dar el cante, ¿no? Voy a aparecer la menstruación, seguramente. ¿Y si cambiamos solo el... ¿Esto? ¿El detalle? Tampoco queda muy... Yo qué sé. Este mismo. Este mismo, no sé. A ver, ¿cuál le he puesto al final? Le he puesto... Hostia, y aquí no se ve el otro. La madre que lo esparió. ¿Qué es esto? Mira, ¿sabéis qué? Me estoy calentando demasiado para... Hostia, vamos desnudos por la vida. Lo vamos a dejar tal cual, ¿eh? Creo yo. ¿Cuál es? Este. Sí, porque si no queda todo un poquito... Pachuli. Este sí que vamos a intentar que sea el mismo color que el pantal... O sea, que la camiseta, pero no hay, ¿no? Bueno, si le quito el color... No, tampoco. Si le quito el color queda como una mierda. Vamos así. Tengo un Kino. Benefactor al 27. Te sirve. Es un soporte nada más fácil. Cura el tanque. Que pongas a Cebo. Sería un regalo. No, no te preocupes. No te preocupes. Si de momento vamos pasando la historia y ya veremos... Ya veremos. Ya veremos cómo va la cosa. Hostia, la ciudad por fin. No te preocupes. Si... Me parece que hay subasta, ¿no? Si te sobra lo que sea, mételo en subasta. Un salto de fe y listo. En discurso se vende de todo. Por eso te digo que si de esto, mételo en subasta y ahí ya te ganas pastuki. Vale, he visto fugitivo. Yo no he visto a nadie. No sé nada. No he visto a nadie. Va. Hay que atraparlo. Se parece mucho a mí, dice. Vale, vamos a hablar con el del dojo. Vale. Ok. Lo que seguimos sin tener patines, ¿no? Porque esos se perdieron. Aquí estoy pensando que no tenemos el equipo. ¿Qué haces? Que no quiero pelear. Que me dejes, bumbum. Si necesitas algo, me avisas. Ok. Luego, si quieres, me pasas tu idea y te agrego aquí. O déjamela por susurro, si quieres. Y te agrego. Porque no tengo a nadie agregado en el juego. Así que... A ver. Vamos a ver. Mi equipo, ¿dónde está? Mi equipo. Gazuma, te quiero. Saiku. Vuelves. Cristel. Cristel te ha salido mucha competencia, ¿eh? Te ha salido muchísima competencia de golpe. De momento lo meto porque quiero evolucionarlo y a ver qué tal va evolucionado. Oh, Saipas. Jesús, gracias. Ryber y Nesla. Aunque... ¿Esta Nesla cómo es? A ver. Muchísimas gracias por el follow. Siratoasumi. Bienvenido. Espero que te lo pases guay. Y vamos a continuar con nuestro equipo. ¿Cómo he echado? ¿Y este por qué anda así? Hola. Echaba mucho de menos a mi equipo, ¿eh? Joder. ¿Vendedor? Pedidos. ¿Qué habla este? Hasta que el gremio de mineros... Vale. ¿De qué me está hablando? Es una misión, ¿no? Sobre los plazos de entrega de algún pedido sobre algo que no hayamos podido entregar. Lo siento mucho, pero no podemos hacer nada. No sé de qué me habla. Será alguna quest, pero de momento ni puta idea. Esto es el gremio del metal. Aquí tenemos prohibido y con el rostro cubierto. Lo lamento, pero la guardia... Vale. A lo mejor no podemos hacer nada hasta que no... Hasta que no limpiemos nuestro nombre, ¿no? Quizás. ¿Este es el viejo? ¿El viejo pedófilo? No, ¿no? Estoy buscando el dojo. ¿Dónde está? En nuestra ciudad es fácil de orientarse. Sobre todo si mirese al dojo, ve al este y luego al norte para el siguiente. Vale. Cuando llegues a la plaza de las semillas rocosas, sigue hacia el norte y no tiene pérdida. Hombre, me estás dando demasiadas indicaciones. A lo mejor me pierdo, ¿eh? Los patines no los run. Ah, bueno. Había leído eso, pero pensé que a lo mejor para esta zona me los dejaban. Ahí te agrego. Bueno, yo también. Estoy enganchadísimo al juego. Llevo un vicio. El juego es un vicio que flipas. De verdad. Bienvenido al club. Ya te digo. Ya te digo. Y eso que solo... ¿No? ¿Por qué no? Tengo algo entre las manos. ¿Se está cogiendo el pene? No lo sé. Si es que sea, vuelve luego. Se está masturbando, creo, ¿eh? No hay nada confirmado. Vale. Aquí tenemos centro, tentem. Vale. Esto es que da la... Esto será la cárcel. Mira, 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 mira. Vale, vale. Hostia, aquí hay algo chulo, ¿eh? Lo que no podemos acceder de momento, creo. Desde los cristales. Podremos hacer esta zona, ¿eh? Luego lo intentamos, creo. Luego lo intentamos. Aquí no podemos entrar. Aquí es lo de los mineros. Vale. Vamos a probar estas tiendas de aquí. Siempre que captures un tentem con un stat de 50, lo guardas para ponerlo... ¿Cómo? Lo pones en el nombre de stat y con ellos guardas los objetos o los vendes. Lo suyo sería guardarlo, ¿no? Por el tema de crianza, ¿o no? A lo mejor no, ¿eh? No lo sé. Vamos a ver. Continuamos. ¿Esto qué es? Como una plazoleta. Vale. Sí. Sí, mi idea es guardarlo. De hecho, tengo... Bueno, no sé si tengo alguno. Alguno me parece que sí que había guardado. Bueno, de hecho, los que tengo 50 suelo utilizarlos porque me salen poca mierda, ¿no? Me resulta familiar. Es que me da a mí que no podemos hacer nada hasta que no solucionemos esto, ¿eh? ¿Has visto ese tal dos killer? No. Lo cazaremos pronto. Busca al capitán. No voy a buscar a nadie, ¿eh? Yo me voy. Para facil... ¿Cómo? Guárdalos y pones el nombre de stat, por ejemplo. Attack. Pero... A ver. ¿Se puede buscar en la...? Es que no me he fijado en eso, ¿eh? Supongo que te refieres a que luego puedes hacer una búsqueda, ¿no? En la mierda esta. Coño, qué pesados. Vale. Abandonamos rápido esto porque si no... ¿Para qué, puto? No, el contraste no podemos hacer mucho. Bueno, el Saipad sí. O sea, el Saku sí. Tendríamos que cambiar los que están de inicio, ¿eh? Pero... ¿Por aquí se pueden buscar? No, ¿no? ¿A qué te refieres entonces para filtrarlo? Si no tienes que ir delante... En detalles de cada uno... ¡Ah, vale! Dices para buscarlo aquí en el... Vale, 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 vale. Entiendo. Cuando salga uno perfecto, sí. De hecho... No me gusta que no puedas poner, por ejemplo, nombre a las cajas. ¿Vale? Eso estaría súper bien porque, por ejemplo, podría crearme la 10 de crianza o yo qué sé, ¿sabes? Hay cositas que faltan que supongo que meterán con el tiempo porque la gente las irá pidiendo. Pero... Bueno, es buena idea ponerle el nombre, claro. Así es más rápido todo. Pero dale a la Z. Así no tienes... ¡Ah! ¡La Z! ¡Dentro de la caja! Buenas, por cierto. Muy buenas. A ver... Bueno, luego lo miramos entonces. Para no dar otra vuelta. Hostia, dándole a la Z puedes filtrar. De puta madre, entonces. Vale, no tiene nada. Uy, coño, que este es otro señor como yo. A ver... Aquí hay mucho cristal. Aquí hay mucho cristal. Pues, Ryber, venga. A ver si evolucionas ya, hijo mío. De verdad que estás en la mierda. Y poco más, ¿no? Porque no tengo roca aquí con nadie. Tengo roca... Bueno, tengo lucha. Con el sidepad. Bueno. ¿Y estos? Perdona, ¿te importa? Intento mantener una conversación con mi hermano. Perdonad, eh. Que estáis ahí con vuestro rollo de... ¿Cómo se llama esto? De... ¡Uh! ¡Qué chulo! Por el abismo, colega, no puedes bajar el volumen. Vale, a ti deja... Vale, muy bien, ok. Estúpida, ¿no? La pava esta. ¡Yuhu! ¿Sí? Bonita casa. ¿Quién eres? Pipi Yoli dice que bajes el volumen. No sé en quién es Pipi Yoli. ¿Qué? Estás súper sordo. Que bajes el volumen, coño. ¡Ja! ¡Baja el volumen! Perdona, no te oigo. Estoy disfrutando a tope de este concierto. ¿O estás sordísimo? ¿Qué es esto? Te acepto. Ahí estás. Que, por cierto, ¿esto saldrá aquí? No. Esto es para buscar tamers. ¿Dónde está aquí la lista de amigos? Aquí, ¿no? Supongo. Interactuar en amigos, ¿no? Bueno, pues mira, eres el primero. ¡Apa! Me ha vacilado. Me ha vacilado esta súper sordo. No me queda muy claro, ¿eh? Esto está... O sea, para contenido provisional. Ok. ¡Qué honor! Hombre, honor, ¿no? Es que la verdad es que no conozco a nadie que juegue... A ver, en el Discord podría agregar a gente, pero si no los conozco no suelo agregar. Vale, ya es otra vez la temporada de llenar casa indígena. Es verdad, ¿eh? Esta manía de los RPGs de entrar en casas ajenas y... Bueno, esto es un guardia. Pasamos de hablar. ¿Y esto? Ah, mira, aquí podemos mirar esto y yo haciendo el subnormal en la Z. ¡Hostia puta! Soy subnormal, ¿no? ¡Hostia! Incluso puede filtrar si es un Luma. Guay, 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 guay. Y entonces el nombre... O sea, tú buscas... Vale. También lo puedes buscar por marca. O sea, puedes ponerle una marquita a cada uno y ya está. Ordenar. Nos puedo ordenar, su puta madre. Nos puedo ordenar. Y yo quejándome el otro día que no se podía. Por tipo, por número, ¿no? ¿Dónde está esto de por número? ¡Pum! Ordenaos. Tengo dos de estos. Madre de Dios. ¡Qué bonito! Pero una vez que ves, uno se resetea el filtro. No sé ahora. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿A qué te refieres con que se resetea el filtro? ¿Por qué son tan caras las TNTK plus plus? O doble plus. Ya tendrían que ser más económicas. No sé. Tampoco las ves muy necesarias ahora, de momento. Para lo que yo estoy... Comprar. Estoy en la mierdísima, ¿no? Pómate muy bien. Repelente... No, mega repelente. TNTK... ¿No venden las normales, hijo mío? Balsamos. Balsamos. Vamos a comprar como 20. Ether me da igual. Revivir potente me da igual. Revivir normal... Unos tres o cuatro debería... Bueno, da igual. Está bien. Liberador. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Ahí había una pava, ¿no? Sí. ¡Hola! Buenos días, amigo. ¿Te gusta mi Blossy? Es horrible. Es genial. ¿Le has puesto ese nombre? Es genial. ¿Has oído eso de aquí a la persona? ¿Lo llamas dos kila? Mírale a la cara. Tiene toda la pinta de llamarse dos kila. ¡Tú eres tonta, chavala! Te pego un puñetazo en todo el pecho. Cliquea en los detalles de uno y sal. A ver si el filtro perdura. En Onnesia y en Dennis venden los comunes. Voy a comprarlas porque pierdes dinero. Ya, ya, ya. Si no pienso comprar de las caras. Pero de momento no puedo volver atrás, creo. Luego probamos lo del filtro. A ver a qué te refieres. ¿Este es un guardia? No. ¡Qué tacoño! ¡Tú! Pero si ese es... ¿Qué hablas? ¡Socorro, dices! ¿Serás asquerosa? ¿Los niños estos qué? Yo quiero ser maestra del gremio del metal. Sí. Vas a ser una fracasada toda tu vida. No serás capaz de... ¡Ja, ja! La ha vacilado. ¿Cómo es? Xoch... 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 Xochipilli. Móyotela, vaya nombres. Panapi, chúpate esa. Vaya conversación de besugos, ¿no? Yo soy idiota. No borrica. ¿Es una mandrágora? ¿Una mandraqué? Oye, ya está, novia. O sea, por favor, dejadme en paz. Creo que tienes futuro en la mina. Tenéis futuro de prostitutos los dos. O dos. Chicas, no sé qué sois. Prostitutos y prostitutas. Es vuestro futuro. Vais a comer penes todo el día. Buenos días. Hola, señora. Hola, señor. Hola. Hola, porque no sé qué eres. Acaba de llegar a... Espera que disfrute el máximo. Estamos orgullosos de nuestra única ciudad. ¿Dónde está el dollo? Ve al oeste, hasta la plaza. Y luego sigue en la dirección norte. Es fácil. Ok, hasta luego. No quiero saber su vestido porque es más frío que su puta madre. Gonhar, bienvenido. Muchísimas gracias. Espero que te lo pases bien. Este pavo, ¿qué le pasa? Hostia, vaya ordenador gamer que tiene. Último modelo. Ratón inalámbrico. Ojo con el pavo, eh. Y eso le dice, clic en confirmar y en enviar. Lo juro. Madre mía que le están cobrando el... El porja. Ya te lo digo yo. La premium, ¿sabes? No te ofendas, poner el costumbre en tierra. Este pavo está ahí pagando el porja. Ya te lo digo yo. Nombre intuitivo. Y está en la esquina. Voy a comprar nada. ¿Cómo, cómo, cómo? Vende las comunes. Voy a comprarlas porque pierdes dinero. ¿Cómo que vaya a comprarlo? ¿El qué? ¿Las tencars? ¿Con las normales que pierdo dinero? De momento las capturo casi a la primera, eh. Con las normales. ¿Dónde está el coño? Aquí. Ah, que venden las comunes. Vale, vale, vale. Que venden... Vale, vale, vale. ¿Y qué más? Pues las plus... Ya, ya, ya. Eso sí. Más adelante, no sé. De momento estoy cogiendo con estas... O sea, la primera o la segunda. Te sale mucho mejor. Me enteré por el string de negro. Porque yo estaba tirando estas cuando las conseguí, la verdad. ¿Qué más? La verdad que las compresiones del juego son originales. No es lo típico... Ya. Es que mola porque no te tratan como un retrasado. O sea, te tratan como una persona adulta. Y se agradece. Y aparte tiene el sentido del humor este así... Típico de Spain. ¿Sabes? Que mola. Bueno, mola si eres español. Si no, a lo mejor, pues no te gusta. No lo sé. ¿Sabéis cómo... O sea, si ha tenido buena recepción... El doblaje o algo en inglés. ¿Este no es Kakashi? ¿Qué hace Kakashi aquí? Chantico. Pareces una sabandija. Y tú es un normal. Perdona. Vete a... Vete a con hoja. Ahora no. Pero escucha, es que necesito para Dios. Venga. Hasta luego. Tío, guarde de mierda. Está aquí en calzoncillos en su casa. Tiene todo el derecho, ¿no? Pero, joder. Si esperas visitas. Vale, por aquí no vamos a ir. Vamos a ir a esa mierda ya. Directamente. Si los duermes antes de tirarlas, tienes más chance de atraparlos. Por eso Kinu está en meta para farmear. Kinu, Kinu. ¿Quién era Kinu? ¿Quién era Kinu? ¿Era la plantita? No. ¿Quién era Kinu? Me suena un montón. Es que antes tenía uno que dormía, pero ahora no me acuerdo quién era. ¿Quién cojones era Kinu? ¿Esta? Ah, pues esta no la tenía. Vale. Lo tendré en cuenta. Mola, ¿eh? La verdad es que es curiosa. Coño, que te largues. Vale, por aquí, norte. Mira, de hecho está ahí. Vale, vamos a ir a... ¿Esto qué cojones es? ¿Hola? ¿Esto es crianza? ¿Es crianza? No. Artículos para domadores. ¿Qué vendéis? Dildos. No se admiten clientes encapuchados. Son las normas, márchate. Esto es como la gasolinera, ¿no? Que no puedes entrar con casco de moto y cosas de estas. Bueno, en principio no debes de entrar en ningún establecimiento. Lo siento. Es hora de... Buah. Este lleva una cuba que flipas. Va doblado. Déjame, déjame. Estoy tranquilo con mis amigos. Va dobladísimo ese. Patres tus tetes. ¿Qué habla? ¿Que prepare mis tentens? No te cachondees, eh. Que prep... Que prepes tus tetes. Que preparen las tetas. Creo que se lo estoy diciendo a la compañera de al lado. Hola, colega. Te tenemos una ronda con nosotros. Ahora no lo siento. A lo mejor más tarde. Se supone que soy un adolescente, ¿no? Pero bueno, a ver. Cuidado, eh. A lo mejor se calienta el pavo este y... Largo de aquí, aguafiestas. Vale, vale. Qué maleducada. Escúpele la bebida o algo. Perdona, eh. Que era una broma. Has relajado. Ey, buenas. Yo también voy por ahí. Pero en el dojo. Hablando en las tascas. Esto es lo mejor del puto mundo. De verdad. A mí me encanta. O sea, este rollito... Hola, ¿te conozco? ¿Jimena? ¡Sí! Y tú eres dos kilos. ¿Cómo has crecido? ¿Te acuerdas de mí? Ni puta idea. No me llamo así. Deja de decir mi nombre en alto. No me llamo así. Pero claro que sí. Eres dos kilos. A ver, ¿qué? ¿Lo vas a chillar o algo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la aina? ¿Por qué llevas esa cosa? Adiós. ¿Por qué te vas? Qué bueno, ¿no? Llevo una semana de locos. Solo quiero echar un trago tranquilamente en el silencio. Si no te importa. Vale, tranquila. Hasta la han echado del trabajo o algo. Pobre. Vale. 99 frascos de tensencia junto a la pared. ¿Qué habla? Si coges uno y todos beben, quedan 98 frascos. Ah, que está haciendo como un juego de... De esto. De... De... Vale. Aquí sigue igual. Venga, va. Madre mía. Pero va un poco mamado también, ¿no? Creo. Si no te importa, me gustaría tener... Vale, muy bien. Hasta luego. ¿Y tú? Eje. Estamos intentando disfrutar de una cena romántica. ¡Ojo! Este folla o... O ella folla. No sé. Lo que sea. Siéntate. Iré cuando termine de pelar este mango. Indireta. Se la está pelando al otro camarero. Venga, nos vamos de aquí. A ver qué nos queda. Hemos mirado esto. Ah, esto es el... ¡Hostia! Podremos volar y volver a las primeras zonas. De puta madre. Vale. Luego iremos... Primero iremos al... Al dojo. Hostia, ¿eh? Ropa molongui. ¿Cuánto vale? Ah, mira, me llega. Casi. Y estas gafas de... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llamaba el niño este que daba por culo en Conoja? O sea, me mola este rollito, ¿eh? Mola, mola, mola. Ok. Nos vamos. Ojo, ¿eh? Me están haciendo aquí... Vale, fuera de mi casa encapuchado desconocido. Tranquilo. Con el Hamaru, eso. Rollo con el Hamaru, ¿no? ¡Hostia! Aquí hay una... Una Patron, ¿no? Están todos ahí... Vaya camita, ¿eh? El de aquí se encha a follar. Espérate. Estaba, 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 estaba por aquí. No me gusta la gente sospechosa fuera de mi casa. Asqueroso. Vale, y estos son los guardias. Vale. Pues nada. Vamos a pelearnos. Mira... ¿Cómo? Yeyetsi. Otro de esos encapuchados tan raros. Curioso. Últimamente no me entero de nada. A lo mejor es que estás dobladísima, ¿vale? A lo mejor es que llevas una fumada importante. Otra capa negra. No quiero hablar contigo. Joder. Calla, coño. Ten cuidado sin... ¿Cómo? Si decides entrar domador. ¿Por qué? ¿Algún consejo? Hagas lo que hagas. Ponte bragas. No saques ningún tente vulnerable a los ataques tipo tóxico o cristal. Barrerán el suelo contigo. Vale. No tengo que sacar nada de tipo cristal. Ah, vulnerable. Vale, vale. O sea, que serán tóxicos o de cristal. Full. Vale. Vale. Pues, ¿qué puedo sacar de starter? Supongo que sacará algún cristal. Así que me viene bien. Y si saca tóxico... Podría meter directamente a Gazuma, ¿no? Saku tiene viento, pero el problema es que es naturaleza. Así que sacaremos este, supongo. No sé si vamos bien de level, ¿eh? Tengo potis y tengo de todo, ¿no? A ver. Bálsamos 25. Revivir he comprado unos cuantos. ¡Let's go! Vamos allá. Dojo de Quetzal. Maestro del dojo. ¿Cómo? Yareni. ¿Qué es esto? ¿Cuándo se supone que tengo que entrar? ¿Ahora? Vale. ¿Me he dejado algo? Si voy para el otro lado, ¿qué pasa? Lo mismo. Vale. ¿Hay mapa o algo? No. Ah, vale. No puedo entrar por aquí. Hostia, qué follada de mente, ¿no? Me está pegando este mapa. ¿Sabéis cuando no os enteréis de nada? Pues me está pasando algo parecido. What the fuck? Vale. ¿Y si voy aquí? Vale. Consiste en que nos vamos a quedar aquí durante mucho rato, creo. No, no, no. Ahora, ahora. Let's go. ¿Y ahora? Este no se mueve. Este va full. Vale. Ok. ¿Y si voy por aquí? Vale. ¿Y esto es? Eso empuja. Acabo en el mismo sitio. Ah, vale. Que es un... Se parte. Otro forastero con capucha. Es muy sospechoso. ¿Qué está pasando en esta ciudad? Pues a lo mejor es moda y no te enteras porque eres un boomer. Yo qué sé, señora. Hombre, tienes pinta de boomer, ¿eh? Ya te lo digo yo. Vale. El pájaro este con los antebrazos ciclaos. Y este. Vale. Sí, un asco. Un asco chulo. Debería haber subido al Ryber, ¿eh? Me van a violar. Me van a violar fuerte. Lo que el cristal me arrebenta... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Dónde vamos con esto? Bueno, da igual. Pillaré daño, pero... Es que si no pillo por este, pillo con el... Uloa. Pillo con Haku al sacar veneno, pero bueno. Joder, ya más rápido que yo, ¿no? Porque así... La madre que los parió. Me están dando por... Es que son 45. Hola. Puedes atacar a balas con el Ryber. Sí, 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 con el Ryber. Pero has visto... Hostia, que me sacan 10 levels, ¿eh? Voy un poquito... Te van a poner así de patas. Ya te digo, es que son... Joder, no puedo con estos. Es que el más alto que tengo es 36. No, 37. Aunque me cure, me van a violar otra vez. Me voy a curar, pero vamos. Porque son más rápidos que yo también. No puedo salir del combate. Bálsamos, bálsamos, bálsamos. Voy a tener que farmear level, ¿en serio? Te toca salir y farmear, ¿verdad? Tiene pinta, ¿no? Hostia, ¿cómo puede ir tan mal de level? Me encanta el Ryber, ¿eh? Se pone aquí a jugar y todo. Con suerte a ver si consigo derrotar a este. Porque se le cansan los Tentem y puedo meterle algún ataque. Va, pero ahora muere Gazuma. Vale. Y se cura. ¿Por qué te curas, hijoputa? ¿Por qué se ha curado el balas? Hace un ataque y que se cura. Va, vaya follada. Me están explicando cómo funciona el juego, ¿eh? Me parece. Durísimo esto. Está muy cabreado ese pato, ¿eh? A ver. El primer puesto sería... ¿Intento ir full pato? No, ¿por qué no puedo ir full pato? Saku para el veneno. Y Nesla con rayo. Aunque el cristal me va a reventar a Nesla, pero bueno. No, y el veneno me va a reventar a Saku, pero bueno. Es que sé. Para hacer algo un poquito más... A ver si muere uno de los dos, al menos. Y puedo hacer focus al otro. Pero vamos, tiene muy mala pinta, ¿eh? En el último dojo ibas con 5 leves por debajo. Luego en esta zona no has podido farmear porque te los quitaron. Ya. Sí que es verdad, ¿eh? Que en el otro iba 5 leves por debajo. Y aquí con el rollo de que hemos tenido un accidente, me han quitado los tentes, me hizo la pesca. Vale, pues nada. Va a tocar farmear, ¿eh? Farming simulator. Vale, este es cristal. Con este no puedo hacer nada, ¿no? No. Bueno, me van a matar si hago un cambio, así que vamos a gastar algo. Supongo que la planta le hará un por uno. Y el rayo no, pero este le hará un por uno también. A ver, es obvio, ¿no? Es un por dos, pero yo qué sé. Vale, ¿tenemos a alguien que tenga arena o algo? Casi. ¿Tenemos arena? No tenemos arena, ¿no? Con nadie. ¿El scipad qué hacía? ¿Qué teníamos? Ah, el golpe marcial, coño. Calla, 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 calla. A lo mejor te lo explico, ¿eh? A lo mejor te explico cómo funciona esto. Espérate, ¿cuánto hace esto? 90. El viento le hará un por uno, entiendo. Hostia, lo que no podemos tirar esta mierda. Vale, veneno nada. Agua le hará un por uno también, supongo. Vale. Vale. Bueno, solo hemos tenido que utilizar toda la... Todo el repertorio de Tenters, pero vamos. Si quieres te ayudo con un cop. No te preocupes. Parmearemos. Sí, total, sí que es verdad que voy fatal de level. Llevo ya el último dojo, como dice Crabbelon, ya iba mal. Me lo conseguí pasar... No sé ni cómo. Por pura estrategia y gastando un montón de bálsamo, la verdad. Pero... Pero no. Vamos a tirar un bálsamo. Uy, un bálsamo. ¿Cómo se llama esto? ¿Un repelente? No, un... Joder, bomba de humo. Venga, hasta luego. Aquí os quedáis. Vamos a subir. O sea, vamos a subir. Vamos a farnear.